Vamos Colombia Este dolor que me hace tanto mal A ver si él se consume por ti Este dolor que me hace tanto mal La vida es vaina y la quiero vivir Pero sin tanto aguantar y sufrir La vida es vaina y la quiero vivir Pero sin tanto aguantar y sufrir La vida es vaina y la quiero vivir Pero sin tanto aguantar y sufrir La vida es vaina y la quiero vivir Pero sin tanto aguantar y sufrir Me lo creí que era una obligación y ser para ti Por mandato social pero entendí Que el amor es amor Cuantos son dos los que dan por igual Pero entendí que el amor es amor Cuando son todos los que dan por igual La vida es vaina y la quiero vivir Pero sin tanto aguantar y sufrir La vida es vaina y la quiero vivir Pero sin tanto aguantar y sufrir Llegó al final de la vida es vaina y sufrir Pero sin tanto aguantar y sufrir La vida es vaina y la quiero vivir Pero sin tanto aguantar y sufrir La vida es vaina y la quiero vivir Pero sin tanto aguantar y sufrir Gracias por ver el video.